Salimos a la calle a denunciar las precarias condiciones que están viviendo los trabajadores del sector salud. Tenemos infraestructuras colapsadas, colapsadas donde no hay agua, donde no hay una buena iluminación, muy deficiente, y donde las enfermeras muchas veces para cateterizar una vía necesitan luces auxiliares como la de los celulares. También el material de limpieza escasea dentro de las diferentes unidades clínicas. Es una situación grave. No tenemos cloro, no tenemos haces, jabón, con que lavarnos las manos. Después de cada procedimiento, manipular un paciente, nosotros necesitamos agua para lavarnos las manos o las veces que sean necesarias. Y en muchas unidades clínicas no hay agua con que lavarnos. También tenemos una grave escasez del material médico quirúrgico. Escasea el material médico quirúrgico. Guantes, tapabocas, batas, cubrebotas. Es grave la situación que se está viviendo ahorita dentro de los hospitales. Para realizar un procedimiento, ni siquiera muchas veces tenemos un guante en las unidades clínicas. Además de esto, la escasez de medicamentos, que está por encima del 60%. Es una escasez bastante aguda. Un paciente acude a un centro asistencial y necesita tener todos los medicamentos e insumos para poder ser atendido. Y esto vemos que es demasiado costoso, porque solo un par de guantes cuesta hasta 5 mil bolívares. 5 millones, perdón, fuera de un área. Entonces es realmente muy crítica la situación que estamos viviendo en los actuales momentos en el sector salud.